Febrero, caracterizado por ser el mes de San Valentín. Pero, ¿cuál es la historia y por qué se llama así? Y no, no es por Valentín Elizalde. Todo empieza en Roma en el siglo III. En ese momento gobernaba el emperador Claudio II, el cual hizo una ley que prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran enlistarse en el ejército. Un joven sacerdote que no estaba de acuerdo con esta ley decidió de todas formas celebrar matrimonios en secreto. Por cierto, el sacerdote se llamaba Valentín. Obviamente lo descubrieron y fue arrestado y encerrado en una mazmorra para el 14 de febrero ser lapidado y decapitado. Años después, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín. Desde el siglo XV, la celebración del día de San Valentín se fue popularizando en Europa con intercambios de regalos y cartas de amor. Pero el verdadero boom del día de los enamorados comenzó cuando llegó al mercado estadounidense. En 1842, Esther Ángel Hoagland empezó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, conocidas como Valentines. Desde entonces, negocios de todo tipo se suman a esta celebración. Decoran locales, ofrecen descuentos e irresistibles ofertas en tiendas de ropa, perfumerías, agencias de viajes, cafeterías, supermercados, restaurantes y más. En México, esta celebración deja una derrama económica de más de 28 mil millones de pesos de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, Servicios y Turismo de México. Días antes, diversas marcas lanzan estrategias de marketing y comercio electrónico para robarse el corazón de sus clientes. Para ABC Noticias, Arleth Alaniz.